al pedir la bendición de la casa y la familia es invocar la presencia de dios padre en nuestro hogar familiar pidamos firmemente que cristo jesús permanezca en nuestro hogar y nuestras vidas para que siempre nos acompañe su amor y su misericordia pidamos con fe y con el corazón lleno de amor y esperanzas acércate a dios y pon en sus manos tu vida y la de toda tu familia pide su poderoso amparo y protección que llene tu hogar y tus días de armonía bendiciones y prosperidad confía en dios porque él te ama siempre escucha tus peticiones y te responde de maneras maravillosas en su momento y tiempo perfecto por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios padre todopoderoso tu palabra dice que en tu nombre debemos bendecir a todos a los que amamos y también a aquellos a quienes no podemos y no logramos amar jesús mío sé que la bendición es el fruto de tu amor dentro de mí y que actúa a través de nosotros por eso te pido ahora llena mi corazón con tu divino amor creo y en ti confío señor sé que tu amor está colmándome plenamente y con este amor puedo ahora bendecir a mi esposo a mis hijos padres parientes y seres queridos en tu nombre jesús bendigo también a las personas que me entristecieron con injusticias mentiras y me han ofendido que tu bendición restaure el corazón de cada uno de ellos y los llene de amor y paz yo bendigo en tu poderoso nombre todo lo que me rodea mi casa mi esposo los trabajos y proyectos de mis hijos sus emprendimientos y todos los bienes que me has concedido señor gracias padre celestial por escucharme y permítenos vivir bajo tu amparo y bendición por la familia y el hogar señor y dios mío haz de nuestro hogar un lugar lleno de paz y amor sin amarguras sin amarguras sin rencores sin rencores ni separaciones por nuestras fallas perdónanos ten compasión y quédate en nuestro hogar camina con nosotros en nuestras rutinas diarias que cada mañana sea un día más que cada noche estemos unidos en el amor que las vidas que has unido en el sagrado matrimonio perduren ayúdame a educar y orientar a mis hijos por el sendero de la luz como tú lo deseas señor dame tu consuelo bendición de la casa bendición de la casa hoy te pido de todo corazón que envíes a tu santo arcángel san miguel para que nos guarde nos ayude proteja y defienda con su divina espada y poder de toda clase de males y adversidades a todos los que vivimos en este hogar dios todopoderoso dios todopoderoso concedenos tu paz y tu amor salud y abundancia defiéndenos de todos los peligros y enemigos del cuerpo y del alma envuelve toda esta casa con tu protección divina padre creador derrama la luz del espíritu santo sobre mi casa para que no entre ninguna clase de mal porque nada ni nadie puede contra ti mi dios y señor nada temo porque tú habitas en mi corazón y en esta casa y nos das tu divina protección amén en este momento puedes rociar con agua y sal bendecida cada rincón de tu casa consagración del hogar a la madre maría santísima virgen maría divina auxiliadora de los cristianos te elijo y te venero como madre y señora protectora de este hogar con ruego y fe en ti te pido me muestres hoy tu poderoso auxilio te ruego preserves esta casa de todo peligro de incendios rayos inundaciones tempestades de ladrones malhechores guerras de toda clase de maldades y calamidades madrecita mía bendice protege defiende y guarda como posesión tuya a todas las personas que habitamos en esta casa y sobre todo concédenos la gracia de vivir siempre en el amor de dios y evitar el pecado concédenos la fe que tuviste en la palabra de dios y el amor tan grande que tienes por tu hijo jesús y por todos aquellos por los que él murió en la cruz maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros por todos los que vivimos en esta casa te la consagro íntegramente vive en nuestros corazones y permanece por siempre en mi hogar que así sea amén recemos el magnificat engrandece a mi alma al señor y mi espíritu se alegra en dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen desplegó la fuerza de su brazo dispersó a los que son soberbios en su propio corazón derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre amén y su y y y y y y y Gracias por ver el video.